Y ando con una rubia, con los ojos de colores. Y con una morena, hay que tener tres cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores, Como una morena con tres cargadoras Yo la tengo encadenada en mi cama Como becky chis sin pijama Y yo se la voy a comer Na 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 Yo la tengo encadenada en mi cama Como becky chis sin pijama Y yo se la voy a comer Na 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 Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow cabrón La gorra todavía tiene el sello Y en la cintura un pistolo Ando como una rubia con los ojos de colores Con una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Con una morena con tres cargadores Ando como una rubia con los ojos de colores Con una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Con una morena con tres cargadores Yo la tengo encadenada en mi cama Como Becky G sin pijama Y yo se la voy a comer Na 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 La tengo encadenada en mi cama Como Becky G sin pijama Y yo se la voy a comer Na 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 Tú me dejaste el corazón roto Con la rubia yo me fui Le rompí el toto A estos povos con las nueces yo la aploto Tu novia me mojo el culo mientras yo la azoto Giro a sus ojos en su pupila el demonio lo anoto Cuando chingamos me endemono y pego como coto Estoy prendiendo el bron y a veces parece que floto Yeah, yeah Yo la tengo encadenada en mi cama Como Becky G sin pijama Y yo se la voy a comer Na 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 Yo la tengo encadenada en mi cama Como Becky G sin pijama Y yo se la voy a comer Na 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 Ando como una rubia con los ojos de colores Y como una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores Y como una morena con tres cargadores Ando como una rubia con los ojos de colores Y como una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores Y como una morena con tres cargadores Tan 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 Mira cabrones, Omar Monti, los flacos con los flacos. Susantanes los mando. Pero dímelo, Super Kelly. La nueva escuela, cabrones. Tiki, tiki, miau, miau. Tiki, tiki, miau, miau. Ey, esto es la nueva escuela. Babylon, el que produce. 829 Music Mundial. Dímelo, Nelson, que flow. DJ Ballestero. DJ Marquerena. DJ Jose de la Cera. Tranquilo. Tiki, tiki, miau, miau. Ja, 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 ja. Dile que yo ando con la rubia. Ja, 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 ja.